Hola, soy Irina Vega y esto es 50 cosas sobre mí Nací en el 82 En realidad tengo el pelo ondulado, pero me gusta alisármelo Tengo una mascota Es una perra salchicha, un dasgo, un tekel Aparte de llamarse Niobe tiene varios motos que le ponen mis amigos Se llama Stouffer, se llama Gufa Tiene 13 añitos ya Mi nombre real es Alana Mi padre era de Bélgica y mi madre de Cádiz Medio belga, medio española Tengo mogollón de pecas En invierno no tengo tantas, pero en verano me salen mogollón, mogollón por toda la cara Incluso por los labios Soy muy, 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 muy friki Me encantan los videojuegos, me encanta el cine Me molan un montón los cómics Y bueno, como veis estoy rodeada de mogollón de frikadas Ahora mismo tengo la Play 3 y la Play 4 Tenía un montonazo de consolas antes Pero las vendí y me arrepiento mogollón de haberlo hecho Me encanta el cine Soy una cinefila empedernida No podría quedarme con una sola película Entonces, tengo un montón de películas favoritas Depende del género y tal El género que más me gusta es el drama Me encanta el terror, me encanta la comedia Películas os podría decir cualquiera de Tarantino Me encanta Pulp Fiction Fue la primera película por la que empecé a gustarme mucho el cine Pozos de ambición El club de la lucha Me flipa Planet Terror Sin City Irreversible 2001 Odisea en el espacio Asesinos natos Kill Bill Star Wars me gustan las primeras La 4, la 5 y la 6 En general me gusta mucho el cine independiente Directores que me gustan mucho Pues Wes Anderson Quentin Tarantino Gaspar Noé Scorsese Me gusta mucho viajar La mayoría de las veces lo hago por trabajo Y de paso cuando termino de trabajar Pues visito la ciudad donde estoy Aunque me gusta más viajar por placer Porque así tengo más tiempo para visitar las cosas Muchas veces el trabajo me permite viajar Pero luego no puedo ver nada de donde estoy Me encantan los animales Me flipan Son súper graciosos y súper divertidos Porque no me los como Literalmente Soy vegetariana Me pone triste la gente que no se da cuenta El daño que hace Pagando para comer animales Es horrible Ojalá la gente se concienciara más de todo lo que supone el comer carne Y una de las mayores razones por las que nos estamos cargando la tierra Es por eso Por la industria cárnica Me gusta mucho el porno De hecho empecé en este trabajo por eso Porque cuando era jovencilla Pues miraba muchas pelis Y la verdad que era un mundo que me llamaba mucho la curiosidad Y decidí probar Así que lo veía cuando era más joven Y ahora sigo haciéndolo Aunque esté todo el día viendo porno por mi trabajo Porque siempre estoy liada con el ordenador Trabajando en mi web Muchas veces fuera del trabajo también veo porno Para mi disfrute íntimo y personal Mi color favorito durante muchos años ha sido el azul Pero la verdad que ahora me tira bastante el morado o el rojo No me puedo quedar con uno solo Soy la típica que siempre llaman para que le solucione cualquier problema que hay en el ordenador Voy a tener que empezar a pedir que la gente se disfrace de pollo y me prepare paellas Sí, por favor Al igual que con el cine No podría quedarme solo con un cantante o un grupo favorito Tengo varios Me encantan Naptic Monkeys Me flipan Chemical Brothers ACDC David Bowie The Chameleons The Cure The Doors Fever Ray Fatboy Slim Frank Ferdinand Grammatic Uno de los primeros conciertos que fui No recuerdo bien si fue escape o los mojinos escoción El último concierto al que he ido así multitudinario fue el de los Red Hot Chili Peepers en Barcelona 2016 Me obsesiona dejar las cosas perfectas como a mí me gustan Sobre todo me pasa mucho con el trabajo cuando estoy editando alguna escena y tal Como es un defecto que tengo al final lo que hago es pensar mejor hecho que perfecto Una de las cosas que más feliz me hacen es cuando cojo a mi perrita me voy a una playa que esté por ahí perdida que no haya nadie Ponerme en pelotas y meterme en el agua y bañarme con ella Que nadie nos pueda molestar ni decir nada Aunque por mi trabajo no os lo podéis creer soy una persona que soy muy introvertida La verdad que no hablo mucho pero sobre todo cuando no conozco a las personas Una vez conozco a alguien Soy una persona que la verdad que le cuesta bastante decir que no Me gusta mucho ver documentales de hecho es una de las razones por las que empecé a ser vegetariana Empecé a buscar documentales de todo tipo y entre ellos de la industria alimenticia Entonces empecé a ver cómo funcionaba todo eso Y dije vale esto fuera apartado no lo quiero en mi vida no pienso comer carne nunca más Tengo miedo a las alturas me da bastante pánico asomarme a cualquier balcón Aunque sea dos pisos da igual También me da bastante miedo los aviones Viajar en avión es algo que no me gusta demasiado Si puedo intento viajar en tren Nunca 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 me he roto ningún hueso Antes de dedicarme a mi trabajo actual he trabajado de un montón de cosas En un McDonald's he trabajado en una charcutería En una copistería, guardarropa Como ayudante de cocina en restaurantes En una operadora en Vodafone En programa de puntos Y en Ono en servicio técnico He estudiado equipos electrónicos de consumo Aparte he hecho un montón de cursos sueltos de programación También de edición de vídeo Y ahora mismo también estoy estudiando unos cursos de Google Que son para comercio digital, marketing y cosas así del estilo un poco rollo Pero bueno Ahora mismo duermo yo sola en una cama de matrimonio toda entera para mí Siempre he sido bastante casera Me gusta mucho ir de fiesta y tal Pero la verdad es que casi que me gusta más quedarme en casa tranquilita Viendo mis pelis, jugando a mis videojuegos Uno de mis tesoros más preciados Es esto que estáis viendo ahora Que es tierra que he ido cogiendo de diferentes sitios a los que he viajado Aquí por ejemplo hay tierra que cogí de Machu Picchu en Perú Que está guardada dentro de una calabaza Que es como una artesanía que hacen allí Aquí dentro hay tierra que es de Egipto La cogí debajo de la pirámide de Keops Y esta figura pues la compré en unos puestecillos que había por allí en el Cairo Y esta tierra que hay aquí todavía no he conseguido una cajita o algo donde meterla Pero es tierra de Australia que la cogí en pleno desierto cerca de Luluru Aunque no tengo miedo a la oscuridad me gusta dormir con las ventanas abiertas Porque por la mañana me gusta mucho despertarme con la luz del sol Me encanta cocinar, me gusta mucho Aunque hay veces que me va un poco a rachas Hay rachas que no me apetece mucho y me hago cualquier cosa rápida Y hay otras veces que me pongo en plan inventora Y me lío un montón de horas ahí en la cocina a probar cosas diferentes Me encanta la pizza Se puede hacer de un montón de formas, de mil maneras Y siempre, siempre, siempre está riquísima Pizza, 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 pizza Hay un plato que me encanta cocinar que es el pastel de pastores Para los que no lo sepáis es una receta inglesa En la que se pone en una fuente carne picada, verdura, puré de patata Y luego queso por encima y se gratina Yo lo que hago es una versión vegetariana En la que en vez de carne picada pues utilizo una carne picada vegetal O soja texturizada Y queda súper rico, está buenísimo Ahora mismo me estoy leyendo varios libros a la vez Uno es Las enseñanzas de Don Juan Mujeres que corren con los lobos Y el otro es El libro tibetano de los muertos Ahora mismo estoy viendo la serie de Boya Horseman Y me encanta, es una partida de culo Aunque hay muchos capítulos que te dejan cao Que dices que hijos de puta sois Menudo dramón me habéis armado aquí en un momento En cuanto a series de dibujos para adultos Me encanta Ricky y Morty, soy súper fan Pero para mí la favorita de todas, todas, todas es South Park Para mí es la serie más brutal que se ha hecho en la vida O sea, se meten con todo el mundo No dejan títere con cabeza Son lo puto mejor Sus creadores son la hostia Soy muy 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 fan, fan absoluta Me gustan los comics, tanto de manga como de europeo o como americano De mis comics favoritos está Ghost in the Shell Me encanta la ciencia ficción Hard Boiler, también me flipa, los dibujos son increíbles Alien vs Predator, me encanta La historia es increíble No entiendo por qué las películas las hicieron diferentes No tienen nada que ver con los comics Los comics son la caña, la historia es increíble, me encanta Tengo unos cuantos tatuajes repartidos por el cuerpo El primero es uno que tengo aquí abajo Que muchos habréis visto ya Luego tengo otro aquí detrás de la oreja Tengo uno muy grande en la espalda Que es el penúltimo que me hice Os paso una foto aquí Y este de aquí, el del brazo Es una composición que llevo haciendo durante varios años En las que están todas las ficadas que me gustan Y bueno, hago un mensajillo por ahí que quiero recordar El último que me he hecho es este de aquí Que es un Tom Berry del Final Fantasy VII Soy un poco pupa Cuando tenía 14 años Corriendo, haciendo gamberradas Pegué un salto Y al caer me disloqué la rótula Desde entonces no he podido hacer casi nada de deporte Era la típica que me tenía que quedar sentada Cuando los demás hacían gimnasia en el colegio y tal Y me he tirado muchos años bastante jodida de la rodilla Porque a la mínima se me salía la rótula del sitio Tengo varias alergias Tengo alergia a los ácaros del polvo Al epitelio de los gatos Y a no sé qué especie de ciprés Tengo como una alergia asmática Que me afecta sobre todo en los cambios de estación Porque hay como un cambio de humedad ambiental Y me afecta bastante Entonces me cuesta un poco respirar Pero bueno, me tengo mis inhaladores y mis cosas Que hacen que lo lleve bastante mejor Mido 1 metro 65 centímetros Hay mucha gente que me ha visto en persona Y me ha dicho Uy, pensaba que eras más alta Pues no, señores Soy bajita Soy bastante torpe Suelo tropezarme con cosas Conmigo misma Por suerte no me suelo caer Ni tener estropicios así muy bestias Excepto lo que me pasó con la rodilla Y bueno, excepto también cuando me caí de cabeza Y me rompí estos dos dientes de pequeña Pero bueno, salvo eso no suelo tener accidentes muy graves Me gusta mucho conducir Cuando era pequeña me flipaban los coches Yo no jugaba ni con barbies Ni muñecas, ni nada Siempre llevaba los coches estos de mayorez Y iba por las paredes así Jugando con ellos, recorriendo Haciendo circuitos y tal Cuando cumplí 18 años y me pude sacar el carnet Fue, vamos, uno de los mejores momentos de mi vida Al poder coger ya un coche por fin y conducir Así que siempre que puedo cojo el coche y conduzco Yo soy de té No me gusta nada el café Me sienta fatal Uso lentillas Normalmente cuando estoy en casa Uso las gafas Pero bueno, soy miope ¿Qué le vamos a hacer? No veo tres en un burro Durante muchos años Tuve la manía de morderme las uñas He conseguido muy pocas veces Dejar de mordérmelas Ahora mismo parece que estoy en ello Y ya llevo bastante tiempo sin comérmelas Aunque a veces recaigo alguna vez y tal Esto es como si fuera una droga Señores, los que los lo comáis lo sabéis Es horrible Es muy difícil de quitar la manía Pero bueno, en ello estamos Me encanta comer pipas Me gusta mucho coger una bolsa enorme Ponerme delante de la tele Con una buena película Híncharme pipas hasta reventar Hasta que me duele la barriga O sea, lo puto peor Bueno chicos Este 50 cosas sobre mí Os habrá hecho conocerme un poquito más Dadle a like si os ha gustado Y así haré otros 50 cosas Sobre actores y actrices del porno ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!